Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre las 10 curiosidades de las cebras, así que comencemos! Se llaman cebras porque se parecen a un asno. Los españoles y portugueses que llegaron a África les pusieron nombre. Una especie de asno muy parecido fue el elegido para dar a conocer a estos animales tan especiales. A partir de aquí son de los pocos animales que pueden presumir de un nombre español. Duermen de pie, duermen de esta manera ya que están en constante peligro y si necesitan correr lo hacen apenas se despiertan. Corren en zig zag, las cebras corren de esta forma para esquivar a sus posibles depredadores. Llegan hasta los 65 kilómetros por hora, una velocidad que les permite escapar de cualquier enemigo que se presente. Cada patrón de pelaje es distinto, por muy parecidas que las veamos entre ellas nada tiene que ver. Tienen una agudísima visión que les permite ver en la oscuridad y también a larga distancia. Las rayas de las cebras responden a la necesidad evolutiva de mimetizarse con el entorno para esconderse de sus depredadores. Las cebras son animales que se alimentan de hierba, viven en la sabana, en llanuras y en las zonas boscosas de África. Una cebra puede llegar a vivir más de 30 años, pero en libertad no viven más de 12 debido a que los depredadores las cazan. Viven en grupos de cebras, pero también conviven con antílopes y ñus. Si les gustó el video de hoy, por favor suscríbanse, denle like y comenten. Hasta el próximo video. ¡Chao!